Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mí, de la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos Buen día a todos, estamos acá con mi amigo Nildo Porta El hombre que hicimos una gran aventura Este ride que hicimos en las motos Pumas fue justamente Rendieron un homenaje a la industria cordobesa Que tanto nos brindó con estos motorcitos Y realmente fue una experiencia inolvidable Porque felizmente tanto Raúl como yo hemos tenido oportunidad de viajar bastante Pero este viaje en las Pumas creo que por lo menos en lo personal Fue para mí el más importante Desde el momento que salimos hasta que hemos llegado a casa Porque la hemos disfrutado en todo el camino Y lo bueno de todo esto es que lo disfrutó la gente que nos veía No hay por qué decir que no A este ride lo programamos en siete etapas La primera etapa hicimos San Francisco Córdoba La segunda etapa hicimos Córdoba-Mina Clavero La tercera etapa hicimos Mina Clavero-Taninga-Tanti por los gigantes La etapa siguiente fue Tanti-Totoral Totoral-Marchiquita-Marchiquita-Mortero La sexta etapa y la séptima etapa fue el regreso a casa Desde Mortero hasta la ciudad de San Francisco Cubrimos más o menos 1.040 kilómetros de recorrido En realidad salimos desde aquí Desde aquí donde estamos parados en este momento A 20 metros En la mañana temprano Con muchas dudas de llegar a Córdoba-Capital Cuando llegamos a Córdoba-Capital Ya pensamos que la cosa iba a funcionar Y bueno, cuando llegamos ya después En la segunda etapa al Cóndor Hacia las altas cumbres Ahí realmente nos dimos cuenta que íbamos a pagar la vuelta Porque todo ese tramo desde Carlos Paz al Cóndor Fue realmente impresionante Porque íbamos a uno, a dos kilómetros A tres kilómetros a veces Con los pies ayudándole Y bueno, imagina la gente Que nos acompañaba con los autos por detrás Las risas Bueno, cada vez que agarrábamos una lomita Respiraban las motitos Y volvían a salir otra vez Todo el viaje Todo ese viaje En primera a fondo Y bueno, y todo el camino Y lo más difícil fue Por ejemplo De Tanti De Talinga a Tanti Por el Ripio Toda esa zona de los gigantes Todo por ahí de Ripio Estaba muy feo, muy grabo Ahí sí fue difícil Le pusimos un montón de horas Muy despacito Pero sin problema No hemos roto nada A tal punto que no hemos sucedido Ni una bujía en todo el viaje Comenzamos a trabajar más o menos un año antes Con el tema de la planificación Y demás Inclusive llevábamos una camioneta de apoyo Llevábamos carpas Para poder parar A donde nos sorprendía la noche Porque con el tránsito del fin de semana Más todas las motos antiguas No sabíamos a qué hora Ni a qué lugar íbamos a llegar En su momento Por lo tanto Hemos planificado Todo el trayecto Y bueno En realidad Este salió Bastante bien No tuvimos contratiempos Con el tiempo Precisamente No llovió Tal es así Que el viaje estaba programado A hacer una etapa Cada dos días Y como todo iba bien Hicimos una etapa por día Mil silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Lo más fuerte de este viaje Fue que haber entrado por el portón De la fábrica de aviones de Córdoba En la primera etapa Por la misma puerta Donde 60 años antes Habían salido estas motos Así que te digo Realmente fue un viaje Lleno de anécdotas Y lleno de emociones Se puede disfrutar De cualquier manera Muchos dicen Y van a ir con una pum Usted es tan loco Qué loco Qué loco Si la cuestión es divertirse Y pasarla bien Y les puedo asegurar Les podemos asegurar Que lo hemos pasado re bien Y los que nos vieron También lo han pasado bien Que eso es lo más importante Que el que te está viendo Que disfrute igual Que lo que está disfrutando uno Si hay diez mil maneras De olvidar De rescatarnos E intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay diez mil silencios Que olvidar Ningún secreto Que ocultar No hay por qué decir que no Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh